En un contexto de crisis económica, retracción del consumo, suceden despidos en Argentina, múltiples, miles, cierres de fábricas, la respuesta de los trabajadores en la mayoría de los casos cuando están empleados es paros, movilizaciones y por qué no, tomas de fábricas y en algunos casos que los trabajadores autogestionen y se hagan cargo de ellas. Nos acompaña para charlar sobre el tema Andrés Ruggeri, Andrés es antropólogo y dirige Facultad Abierta, que es un equipo que asesora y trabaja junto a las organizaciones y a los trabajadores que deciden recuperar las fábricas y tomar la gestión de ellas en sus manos. Gracias por acompañarnos Andrés. No, gracias a ustedes. Bien, primero Andrés, ¿podemos definir o me podés definir qué es una fábrica recuperada que no es lo mismo que una cooperativa, que no es lo mismo que una fábrica con patrón? ¿Cómo definirías una fábrica recuperada? Una fábrica, una empresa recuperada, porque no son todas fábricas, hay todo tipo de establecimiento que se ha recuperado por parte de los trabajadores, es primero una empresa que antes era una empresa privada, una empresa tradicional que por distintos procesos y motivos es abandonada o cierra y los trabajadores para no perder su fuente de trabajo tratan de volver a ponerla en producción como cooperativa generalmente. Esto a veces implica ocupación, a veces implica algún otro tipo de proceso, pero el resultado final es ese pasaje de empresa privada a empresa gestionada por los trabajadores. Eso sería una empresa recuperada. Veíamos a fines de 2018 que justamente ese año fue uno de los años récord en cuanto a procedimientos preventivos de crisis. Esto quiere decir empresas, empresarios que plantean situaciones de crisis tales por las cuales el Estado favorece un achicamiento de personal, por ejemplo, una reestructuración, dicen. ¿Son algunos de esos casos, algunos de esos ejemplos en que pueden llegar a terminar gestionando los trabajadores una empresa, una fábrica, o una empresa como bien decías, no son todas fábricas? ¿Pasa eso? ¿Se ve en esos casos, en esas situaciones que pueda llegar a haber ese tipo de proceso? Sí, generalmente son esos los casos de empresas recuperadas. Es decir, antes de que una empresa pase a ser recuperada, pase a conformar su cooperativa con los antiguos empleados, los antiguos trabajadores que eran empleados de la empresa anterior, es porque hay todo un proceso de crisis, un proceso de quiebra. Generalmente se trata de quiebras fraudulentas, vaciamientos empresarios, que es una maniobra bastante clásica en Argentina, bueno, en general en todas las economías contemporáneas, antes de ir a una situación de crisis donde el empresario ve disminuida su capacidad de maximizar ganancia, porque a veces no es que no van a ganar nada, sino que no van a ganar todo lo que ellos quieren ganar. En ese momento empiezan a desarrollar toda una serie de maniobras para sacarse de encima a esa empresa, salvar su capital, ponerlo en otro lado, y generalmente no pagar indemnizaciones, dejar un tendal de deudas, muchas veces con el Estado, primordialmente con el Estado, y cuando eso empieza a avanzar y los trabajadores se dan cuenta que el desenlace va a ser la pérdida de la fuente laboral, ahí es donde empieza el conflicto que potencialmente puede llevar a una empresa recuperada. Me imagino que también en un contexto de financiarización o de facilidades para el negocio financiero, muchos empresarios, aunque tengan ganancias, que es lo que decías, quizás con su empresa, prefieren sacarlos los pies de ese plato y ponerlos a un lugar más seguro, que es el de la finanza, jugar ahí a la timba. Sí, eso es lo que se ve generalmente, digamos, el proceso de recuperación de empresas en Argentina, que es posiblemente el más extendido a nivel mundial, uno ve que tiene momentos donde se van acumulando esos conflictos y que tienen que ver con esto, sobre todo con el momento de auge de los programas neoliberales que llevan a grandes crisis. Entonces, en ese momento es donde uno empieza a ver, no necesariamente la mayor cantidad de empresas recuperadas, sino el nacimiento de la mayoría de los procesos que después se convierten en recuperadas. Justamente eso, iba a ir al final, te iba a preguntar sobre eso, pero ¿hay algún momento, entiendo que ahora hay 370 empresas recuperadas funcionando en Argentina, creció en los últimos años, hubo algún momento, se puede plantear alguna correlación con otro momento histórico en el que haya crecido tanto, se puede pensar, digo, los 90? Sí, no, el momento de mayor crecimiento fue la crisis del 2001, ¿no? Que es lo que todo el mundo, por lo general, tiene la idea de empresa recuperada asociada a esa conjuntura de gran crisis. Entre el año 2001 y 2003 aproximadamente se recuperaron unas 150 fábricas y empresas de todo tipo en todo el país, ¿no? O sea, en un reducido lapso de tiempo se recuperó prácticamente la mitad de todas las empresas que se recuperaron en todo el periodo que podemos contabilizar empresas recuperadas, que es desde fines de los 80, principios de los 90. Digamos que ese es el punto máximo. Después tiene otros momentos de pico, digamos, ¿no? Cuando fue la crisis del 2008 a nivel internacional, eso tuvo esa repercusión acá, porque justamente esto, muchos empresarios, a pesar de que el mercado interno no estaba en decadencia ni tenía mayores problemas, al ya imaginarse que iba a venir el coletazo de una crisis, empezaron a tratar de sacarse de encima de las fábricas, ¿no? Y eso dio a una segunda ola de empresas recuperadas menor que la anterior. Me imagino que deben tener serias dificultades para subsistir las empresas recuperadas en esta circunstancia, en este momento, con tarifazos, por ejemplo, que deben pegar duro en muchas empresas de ese así, ¿no? Sí, las empresas recuperadas no es un proceso alegre, fácil, ¿no? Siempre un conflicto, un conflicto muy agudo, donde la gente que protagoniza las recuperaciones se ve en una disyuntiva que es prácticamente decidir hacia dónde va a ir su vida, ¿no? Hacia la desocupación, generalmente personas que ya tienen 20, 30 años de trabajo, que pierden no solamente el trabajo, sino toda una trayectoria laboral, antigüedad, digamos, inclusive la posibilidad de jubilarse dentro de poco tiempo, etc. Ese es el perfil típico, ¿no? Del obrero y obrera de empresa recuperada. Entonces, en ese tránsito hay toda una serie de dificultades. Pérdida de derechos laborales, por ejemplo, justamente al pasar de trabajar en relación de dependencia a socio de una cooperativa, la legislación argentina no prevé ningún tipo de equivalencia. Digamos, para la ley argentina, un asociado de una cooperativa es lo mismo que sea, no sé, el asociado de Crédit Coop o el asociado de una cooperativa de consumo que el asociado de una cooperativa de trabajo. Es como si fuera un cuentapropista o un mini empresario y no un trabajador. Entonces, ahí hay un problema. El otro es qué pasa con la propiedad. Esto te hablo de los problemas estructurales que tiene una empresa recuperada. La propiedad está en disputa, ¿no? Como es una quiera, un vaciamiento, etc. Hay una disputa por la propiedad. Y no se sabe muy claro de quién es la propiedad porque está en quiebra y tampoco está previsto el mecanismo para que los trabajadores, digamos, logren hacerse cargo de esa empresa, que en realidad esa empresa le debe un montón de dinero, generalmente salarios caídos, indemnizaciones que no se pagan, etc. Hay un mecanismo a partir del 2011 que es por la ley de quiebras que permite lo que se llama compensación. Digamos que si se suma toda la deuda laboral, se pueda cambiar una especie de canje por la propiedad. Es un proceso muy complicado. Frente a eso, además, las cooperativas no suelen tener, no son sujetos de crédito, no reciben crédito. Los mecanismos que tiene el empresario capitalista normal para financiarse, la cooperativa no lo tiene. Por eso, muchas veces se les dice, dependen siempre de subsidios. Bueno, ¿de qué otra cosa van a depender si no pueden tampoco tomar un crédito, no pueden cambiar un cheque, no pueden hacer muchas de las operatorias que hace el empresario? Digamos, porque el sistema, la legislación, la burocracia incluso, está toda pensada para la empresa privada y nunca para la cooperativa y menos para la recuperada. Eso te lo digo como marco general. A eso hay que sumarle la coyuntura política y económica actual, para que tenés una idea de lo difícil que es mantener funcionamiento una empresa recuperada. Sí, un mercado interno chato o hacia abajo, en caída, y bueno, empresas que den millones de pesos en servicios por el tarifazo. Me hablás de esto de la financiación. Perdón. Ni siquiera uno no puede llegar a pensar nunca que una entidad bancaria o financiera pueda llegar a tener un sentido de solidaridad. No me lo imagino, no conozco. No obstante, podía llegar a pensar que, no sé, el Banco Cricop no tiene, por ejemplo, facilidades para una empresa recuperada, para una cooperativa. Por poner un ejemplo. En la práctica, el Banco Cricop ha hecho, en algunos casos, digamos, excepciones con empresas recuperadas, pero a ellos les toca la misma legislación y los mismos reglamentos del Banco Central que cualquier otro banco. Son un banco. La misma tasa de interés. Sí, sí. Ellos se tienen que manejar con las mismas reglas que fija el Banco Central. Entonces, eso hace que, inclusive, el Banco Cricop esté en dificultades para otorgar créditos a empresas recuperadas. El gran problema de la empresa recuperada es que, además de que, digamos, no reúne los requisitos, en general, las cooperativas que se han fijado como requisitos para que den créditos a empresas, no tiene la propiedad, digamos. No tiene la propiedad. La propiedad sigue en disputa. Inclusive, cuando hay una expropiación, no está la propiedad. Al sumo, hay generalmente un comodato. Hay muy pocas fábricas que han logrado escriturar y así todo les cuesta conseguir un crédito. La propiedad privada no se toca ni en este gobierno, me imagino, tampoco en los precedentes. No. Y si se toca, se toca con ciertas condiciones, digamos. O a discreción. A ver, uno pensaría, alguna de las empresas ícono como empresa recuperada, el Hotel Bauen, ¿no? Y cada tanto nos enteramos que tienen que estar haciendo algún tipo de respaldo organizaciones que son amigas para que no los desalojen. Digo, justamente ahí. ¿Cuál es el rol que cumplen los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones que de pronto ayudan a que se creen estas recuperadas o las respaldan para que no desaparezcan? ¿Ocupan un rol importante? ¿Cómo lo ves? Sí, claramente ocupan un rol importante. Te diría que es fundamental. Y el caso del Bauen es el caso justo, digamos. Porque el Bauen sintetiza mucho estas cosas. El Bauen nunca logró lo que lograron muchas otras empresas recuperadas, una ley de expropiación. Y cuando lo logró, le quedó picando a Macri para que vete la ley y haga una de esas cosas que evidentemente le deben causar placer, que es ir en contra de... Vetar una expropiación. Claro, sí. Vetar expropiaciones de empresas recuperadas, molestar a la clase trabajadora. Perdón, una expropiación que creo que se dio 15 minutos antes de que termine el gobierno de la destina, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, hay que... Sí, sí, sí. Por supuesto. Hubo 12 años para preparar el Bauen y no se lo hizo. Se lo hace en la última sesión. Eso hace en diputados, no llegó a senadores. Cuando senadores lo hace, vaya a saber por qué. ¿Por qué algunos senadores decidieron apoyar esa ley? Ya estaba un año de gobierno de Macri y Macri obviamente la vetó. A partir de ahí, bueno, el Bauen está desde que los trabajadores lo ocuparon en esa situación en que tiene que defender en la calle su cooperativa. La cooperativa está funcionando, el hotel está en funcionamiento, lo han arreglado, obviamente que tiene dificultades, tiene un montón de problemas, pero prácticamente lo volvieron a poner en marcha y a pesar de eso todo el tiempo vuelven en contra, vuelven a tratar de sacarlo. Ahora mismo también está en esa situación. Hay un fallo de la Corte Suprema que habilita un posible desalojo, cosa que hasta el momento todavía no llegó, pero en cualquier momento puede aparecer. Entonces ahí se va a tener que apelar a esto mismo, a la solidaridad de las organizaciones, los movimientos sociales, etc. Y eso, volviendo a tu pregunta, digamos, es fundamental porque amplía la red de relaciones, la red de apoyos, inclusive el sentido que puede tener una empresa en manos de los trabajadores diferente al de una empresa privada. Una empresa recuperada nunca es solo de sus trabajadores, nunca, nunca, porque sin la solidaridad de sus vecinos, del barrio, de algunos sindicatos, algunos sindicatos, movimientos sociales, movimientos ocupados, universitarios, lo que fuera, digamos, ¿no? Generalmente hay un entramado que apoya a esa recuperación, muy difícilmente los trabajadores podrían haber logrado la formación de su cooperativa. Porque hay que ir contra mucho, hay que ir contra el sentido común de todo, hay que ir contra gran parte de la legislación, contra el interés de los síndicos, de los jueces, del empresario que hizo el vaciamiento, contra la posibilidad de desalojo, a veces contra la represión. Todo eso, a veces los trabajadores son pocos, son 8, son 10, son 15, son grandes masas. Entonces necesitan esa movilización. Y, a ver, quizás un poco marciana la idea de pensar ya esto, pero probablemente sea uno de los procesos en los que más claro se puede observar un momento de cierta toma de conciencia, ¿no? Porque no sé si todos los trabajadores que recuperaron empresas tienen alguna postura ideológica, digamos, por decirlo de alguna manera, previa, ¿no? Por una cuestión de necesidad se va a ese proceso, se organiza y de alguna manera después terminan saliendo cuadros políticos o movimientos políticos, hablábamos del Bauen, que recibe y le abre los brazos a un montón de actividades políticas. ¿Es así? ¿Se nota cómo va ese proceso de acumulación política que va generando conciencia en la organización, en el momento, en el proceso natural? Mirá, ese es un tema muy discutido, muy discutido y muy teorizado. Pero generalmente teorizado desde afuera, ¿no? Desde sin ver mucho lo que pasa realmente en los procesos. Hay como una idea de que el hecho de ocupar, autogestionar, va a provocar casi indefectiblemente una especie de evolución de la conciencia política de los trabajadores. Y a veces pasa y a veces no pasa tanto. Lo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Toda empresa recuperada es producto de una situación que no era prevista originalmente. O sea, nadie se mete a trabajar en algún lado pensando que lo va a ir a recuperar, digamos. Y porque eso implica que eso va a cerrar, ¿no? Para empezar. Eso es lo que a veces cuesta, sobre todo desde ciertas visiones ideológicas, digamos, entender. Están los trabajadores que les tocó y dentro de los que les tocó que les cierren la fábrica, que les cierren la empresa, los que decidieron seguir adelante. Ahí ya tenés un primer corte, digamos, porque hay alguna gente que dice no, esto es una locura, me voy a buscar trabajo en otro lado y hago lo que puedo. Y otros que deciden seguir. Entre los que deciden seguir hay de todo, hay de todo. Están, digamos, no hay una selección ideológica política de quiénes son los que recuperan y quiénes son los que no recuperan. Son los que deciden continuar a veces porque no les queda otra. Porque no hay otra opción. Entonces, dentro de eso, el proceso va generando, obviamente, cambios. Cambios de percepción de la realidad, del mundo, de su empresa, de sí mismos. Pero eso no necesariamente significa que de ahí salga un dirigente revolucionario. Claro. No es eso lo que pasa. Sí hay grandes cambios, no todos se lo toman igual. Hay algunos que para ellos es lo mismo trabajar en una cooperativa que trabajar en otro lado. Quieren cumplir un horario, hacer su trabajo y que le paguen. Y entonces delegan responsabilidades en otros que sí toman esas responsabilidades y terminan incluso viéndolos como patrones. Entonces, son procesos muy complejos. Muy, muy complejos. Para terminar, Andrés, ¿cómo crees que ve o cómo crees que define este gobierno a los trabajadores que recuperaron empresas o que están en proceso de hacerlo? ¿Cómo crees que los entiende? ¿Qué mirada tiene? Yo creo que en general es una mirada negativa, ¿no? De que lo expresa el propio presidente cada vez que, las pocas veces que se le ocurre hablar o decir algo sobre esto, que es, por ejemplo, a través del decreto por el cual veta la expropiación del Bauen u otras cosas que hizo antes, o cuando fue el conflicto de tiempo argentino que los acusó a los trabajadores de tiempo de usurpadores. Entonces, ahí está clara cuál es la visión personal de Macri, pero en general es un gobierno que es obvio que no tiene simpatía por las empresas recuperadas. Creo que hay, por un lado, una cuestión ideológica, por otro lado, una cuestión de que su programa implica transformaciones en la estructura socioeconómica y productiva, que implica también que se reduzca el entramado productivo, se reduzca la cantidad de empresas dedicadas al mercado interno, se transforme la matriz general de la economía argentina, en la cual no hay lugar para aquellas cooperativas y empresas recuperadas. Al contrario, si en la concepción básica de todo programa neoliberal necesita una gran masa de personas sin empleo que regulen para abajo el mercado de trabajo, sería una contradicción, un contrasentido que esos mismos que se van quedando sin empleo, que tienen esa función en la estructura social, empiecen a formar sus propias empresas, recuperando encima las anteriores. Hay un atentado a la propiedad privada, hay de todo. Lo que ellos favorecen es que esa gente se arregla como pueda a través del emprendedorismo y todas esas cosas que se hacen a veces ridículas, cerveza artesana, piloto de drones, todo eso, pero no empresas recuperadas. Claro, manejar un Uber o un Rappi o un Globo. Planteabas el 2001 como un momento de quiebre y después posterior auge de las empresas recuperadas, como un movimiento de a poco, aunque haya sido por separado. ¿Podemos pensar la actualidad en una situación de crisis económica también fuerte como una vuelta de la historia a eso? Mirá, es una pregunta que nos hacemos y que todo el mundo un poco se la hace. Si estamos de vuelta llegando a la situación del 2001 y por qué. En relación a las empresas recuperadas, uno tendría que pensar que frente a tantos cierres de empresas y a esta experiencia acumulada que tiene la clase trabajadora argentina, ¿por qué no hay más de las que hay? Digamos que desde que está Macri se han recuperado unas 40, 40 y pocas empresas. Que frente a las decenas de miles de cierres es muy poco. Ahora, creo que la respuesta es que hay simultáneamente con los cierres dos situaciones que conspiran contra la empresa recuperada. Bueno, una es el contexto económico, digamos. Que así como hay razones para que cierre una empresa privada, esas mismas razones se hacen muy difícil la gestión colectiva de esa misma empresa. Volver a poner en funcionamiento un negocio que, evidentemente, inclusive con fraude empresario, está con graves dificultades. Pero esa dificultad ya estuvo antes también. En el 2001 tampoco era el paraíso para recuperar empresas. Creo que la respuesta viene por la actitud del Estado. La actitud del Estado hacia la empresa recuperada, durante mucho tiempo fue una suerte de indiferencia. El Estado se metía en los conflictos a través del poder judicial. Muy pocas veces a partir del gobierno, digamos. Ni el gobierno de Menem, ni el de La Rúa, ni el de Néstor y Cristina Kirchner tuvieron una actitud de ir a impedir recuperaciones de empresas. Generalmente los desalojos eran órdenes judiciales porque eso era un remate. Entonces, después hubo políticas tratando de favorecer los procesos o no tanto, pero generalmente una especie de indiferencia. Este gobierno no. Este gobierno intenta prevenir que haya empresas recuperadas. Fueron muchos los casos donde cuando los trabajadores van a intentar ocupar la empresa que cerró, está la policía adentro o está la policía rodeando. Hay una toma, al revés, una toma preventiva de la fábrica o por parte de la policía. Se dificulta que se den las matrículas a las cooperativas. Generalmente hay como una especie de orden no escrita dentro del organismo que regula las cooperativas, que es el INAES, de no dar matrículas a empresas a cooperativas que se sabe que vienen de empresas recuperadas. Después se consigue, ¿cómo? Pero en general la dificultan. Obviamente desaparecieron también todos los programas que asesoraban, que financiaban incluso a las empresas recuperadas dentro del Ministerio de Trabajo, que ya ni siquiera era ministerio. Pero había un programa, el programa formalmente existe, pero prácticamente no tiene prerrogativas. Nosotros generalmente venimos siguiendo los casos a través de una estadística que vamos haciendo. Y una de las cosas que hace unos años nos llamó mucho la atención es que si uno comparaba la línea de la evolución de las recuperaciones, cuántos casos por año, y la de la evolución del Producto Bruto Interno, era como que se seguían las líneas, se pegaban. Cuanto más caía el Producto Bruto Interno, más casos de empresas recuperadas. Y es asombroso ver ese gráfico, pero se altera con el macrismo. Cae el Producto Bruto Interno y también cae la frecuencia de empresas recuperadas. Y eso se explica por la política, se explica por estas cuestiones que te estoy diciendo. Por lo menos esa es nuestra interpretación. Si antes era, había una, yo qué sé, mirar para otro lado como decías, porque de alguna manera era una forma en que esa cantidad de laburantes se sostengan, hoy ni siquiera, es la idea de que esos laburantes pasen a otro tipo de mercado o a otro mercado, como el que hablábamos antes de aplicaciones para repartir comida o manejar un auto o un taxi. Bueno, Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.